¿Quieres disfrutar al máximo con tu oferta todo incluido ocio? Con esta oferta tendrás incluida la visita a los parques temáticos Aqualandia, Mundo Mar, Terra Mítica e Iberia Park en Benidorm. Aqualandia es el mayor parque acuático en la Costa Blanca, con más de 20 atracciones como Big Bang, Splash, Pistas Blandas o el Black Hole, una oferta de ocio pensada para toda la familia. Además, en 2013, Aqualandia inauguró Vértigo, el tobogán cápsula más alto del mundo. Si lo que te apasiona es la naturaleza, tu parque es Mundo Mar. En él encontrarás el mayor número de especies de animales marinos y exóticos, además de vivir la experiencia del mejor espectáculo de delfines, leones marinos y papagayos. Todo un paraíso por descubrir e ideal para visitar en familia. Si por el contrario eres amante de las emociones fuertes y buscas descargar adrenalina, no podrás perderte Terra Mítica, el parque temático por excelencia de la Comunidad Valenciana. Nunca vivirás la historia del Mediterráneo como lo harás en el complejo temático de Benidorm. Egipto, Grecia y Roma renacen como una nueva forma de entender la diversión. Y continúa la diversión en Iberia Park, junto a Terra Mítica, con las áreas más refrescantes. En las islas e Iberia disfrutarás de los mejores espectáculos, atracciones familiares y la mayor área de jacuzzis y espas al aire libre de Europa. Reserva ya tu pack especial todo incluido ocio y experimenta toda la diversión en los parques temáticos de Benidorm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!